FASTICANDO FASTICANDO KEN SHO HASTICANDO GEN SHO HASTICANDO SAF HASTEM DENDE HEH RAFICANDO SHO CHEKE HANDE BAGHER HASTEM HANDE SHO CHEKE HANDE HEH OLI GANDE HEH RADIKANDO BAGHER RADIKANDO FAKING HOMI FAKING HOMI DON'T HATE NO ME DIMME LONELY FAKING HOMI DON'T HATE NO ME DIMME LONELY DIMME LONELY DIMME LONELY FAKING HOMI FAKING HOMI FAKING HOMI FAKING HOMI FAKING HOMI KOUCHEI PHOTOCOPI GHADE CHEPFLE NONSTO KOUCHEI BEIHLIT BOSTAIN GHADE NDIRHAM HOTDOG KOUCHEI PHOTOCOPI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!